Sabiendo, vaya, por ejemplo, una de ustedes, va. Sabiendo de que yo estoy con Marisol, que es la mujer de la casa. ¿Sí? Yo les hablo y ustedes deciden estar conmigo, pero ustedes saben que yo tengo a mi mujer. Yo tengo a mi mujer y si querés así, pues démosle. Pero yo a mi mujer no la voy a dejar nunca. Aún así te bajen las estrellas, te digan, no, mi amor, yo te quiero más a vos que ayer. Paja, madre, la de la casa es la de la casa. Yo soy la que traicioné para los que van entrando ahorita, yo. It's Nancy, oeme, pero tú por qué no respetas a tu mujer? Espera, ¿y en qué le falta el respeto yo hoy? Yo sé que la cagué, la traicioné, sí. Le he pedido perdón de mil y una maneras. Porque a ella no la quiero perder, la verdad. La verdad, maje, yo no vi, no veo una vida sin ella. Yo me miro en el futuro con ella, lucho aquí en el trabajo día a día para darle lo mejor, tanto a mis hijos, a mi madre, a ella, a sus hijos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!